Hola gente, bienvenidos a la cuarta edición de Simplemente Club Pro Ping Pong y hoy estamos con el capitán de news, con el señor Leonel Guzmán, mejor conocido como Leo Dios Hola, buenas Antes de empezar, te voy a pedir que me digas un tema que te gustaría que vaya de fondo Como buen cordobés, te voy a pedir un tema de la Mona Jiménez ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Nombre completo? Carlos Leonel Guzmán ¿Primera experiencia en Club Pro? En FIFA 18, en AEDO Fútbol Club ¿Referente en tu posición? No tengo referente porque trato de tener mi propio estilo de juego, pero hay muy buen nivel de delanteros en Miesa y yo creo que Diego podría ser el que más me gusta ¿Mejor compañero? O4F Dorian ¿Defensor que más te gustó pasar? Rami Lueso ¿Qué jugador traerías a Newell? Beto López y Manning ¿Qué significa Newell en la comunidad? Yo creo que Newell significa mucho para la comunidad, ya que es el club más grande de Rosario y que le dé bola a los eSports y los clubes probados muy buenos ¿Ganar por goleada o sobre la hora? Sobre la hora Minuto 90, ¿Ir al córner o tener posesión? Ir al córner ¿Ganar las Libertadores con Newells o ganar un Mundial con Argentina? Mundial con Argentina ¿Cómo se vive un clásico en Club Pro? Y yo creo que se vive de una manera especial porque es un clásico y es el partido más emocionante de una temporada Ya se vio en la última Clásico Amistoso que hubo más de 7000 espectadores Yo creo que es el clásico más importante de Argentina ¿Jugar Ultimate Team sirve para Clubes Pro? En mi caso no, no porque yo no juego Ultimate Team pero sé que hay jugadores que sí lo hacen y creo que los puede ayudar un poco a mejorar ¿Qué no puede faltar en un jugador de Newells? La buena onda y las ganas de seguir aprendiendo cosas ¿Mejor equipo de Clubes Pro? Kanjo Widass, sin duda ¿Mejor jugador de Clubes Pro? Only Santiago ¿Un partido que recuerdes? Los dos clásicos contra Central, oficiales Ayuda no le sirven para nada porque primero no lo están sabiendo ejecutar Y aparte segundo porque el fuerte central la pelota por el piso La verdad que es conocido el conjunto canales ¡Qué guamalo para Leo, 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 Leo! ¡Gooooooooooooooooooooooool! ¿Gol más lindo que hiciste? Mi primer gol con la selección a Paraguay en la fase de grupo de la Copa. La tiene a UG, me pasa al medio para Johnny, Johnny, descarga con Santino, Santino para Leo, Dios, Leo, pero venga, jugada de Leo, ¡qué golazo! ¿Una virtud que tengas? Frialda adentro del área y buena visión. ¿Y un defecto? Suelo ser un poco egoísta. Describí tu juego en una palabra. Goleador. ¿Equipo al que nunca irías? Rosario Central. ¿Qué significa IESA para la comunidad? IESA significa mucho, porque es la liga más importante de Argentina, es la más competitiva, es la que tiene los mejores jugadores. Y también hay muchos jugadores de otros países que vienen a jugar a IESA Argentina porque sin duda es la mejor de América. ¿Qué significa simplemente los pros para la comunidad? Significa mucho ya que los pibes son un laburo increíble, van por todas las divisiones de primera hasta la última y que se fijan en las estadísticas y eso es muy bueno para los jugadores ya que alguien vea los goles o la asistencia que uno hace, es muy bueno. Y que sigan creciendo que tienen el apoyo nuestro. ¿A qué jugador te gustaría nominar? A Jeff Jerko de Estamos Motivados y a Matías Castagna, Nudete de Argentinos de Unido. Y bueno gente, así terminó la cuarta edición de Simplemente Clubes Pro Ping Pong. Agradecemos a Leo Dio por la predisposición y bueno, hasta la próxima.